y aquí entro entro aquí vamos aquí y antes de colocar la capa la colocamos aquí así y va aquí saludos enfermos hoy traemos este unboxing que tenía un año esperando esta figura más de un año esperando está esta estatua y finalmente llegó la estatua de premium forma desecho de superman de mundo vamos a comenzar con la caja ve solamente trae el logo no dice nada dice superman de móvil y aquí dice premio en forma salchón a comenzar vamos a comenzar abriendo de una vez quiero destacar que esta es mi primera mi primera estatua de premium forma vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal le quedó esta figura ha hecho la cara de christopher riz a ver qué tal le salió y vemos que dice sancho y vamos quitamos señores esto está grande inmenso tan como se ve aquí la capa sacamos primero la capa tenemos que trae la capa la base grandísima bastante pesada pisa pero mucho la capa la base pesa demasiado en la parte de abajo dice que es numerada vean dice que la mía es la 1148 de 6.000 a 1148 muy bien en esta parte de abajo y por el periódico de el daily plan del planeta y dice aquí superman de móvil premio en forma vean el logo se está yelo muy bonito bastante pesada la base a ver cómo hago esto con la visita y vamos a ver que por aquí primero el cuerpo y tal es este papel de esta fe bastante pesada también la figura pesa muchísimo vamos a hacer un primer un primer plano un primer acercamiento aquí al cuerpo el traje de tela suavecito igual en la ropa de afuera el short esto parece plástico la s parece una calcomanía en relieve calcomanía las botas son plásticos también por debajo por detrás tiene aquí un cierre bastante pesada por aquí después la paramos vamos con la capa desde que empecé el vídeo dije voy a sacar la capa voy a sacar la capa y es lo que menos miramos tenemos por aquí tiene alambre tiene sus pliegues ahí la capa ven se ven los pliegues está un poquito arrugada pero vamos a ver cuando la coloque se le ve la alambre aquí vea puedo posarla la parte de atrás el logo el respectivo lo amarillo tiene aquí unos remates un poquito es feo se ve raro este remate que tiene aquí la capa afuera se pudo haber quedado mejor para lo que cuesta la figura de verdad estos errores aquí no debería pasar se le ve deshilachado ahí se ve extraño qué opinan ustedes enfermo se les perdona no se les perdona porque cuesta muy caro está esta figura vamos a ver aquí vamos a sacar ahora la cabeza no sé si es por la luz como estoy haciendo este unboxing en la noche déjeme el primero yo la voy a ver primero de verdad si veo a christopher rey aquí si lo veo mira aquí que dicen ustedes enfermos vean son acercamiento allí vean un poquito raro la parte de la boca el gesto que hace con la boca pero definitivamente si veo a christopher rey me gusta muchísimo vale la pena esperar esta figura la veo como un tono un poco oscura y se le ve que tiene un imán y aquí van tiene como unos velcros que van aquí con lado de la capa cuando le vayamos a colocar la capa por detrás pero esculpido bastante bien se ve increíble el respectivo mechón por supuesto superman vamos a sacarla a quitar esto de aquí y vamos a irla montando para colocarle cuidado porque esto pesa echamos aquí y aquí entro entro aquí les voy a decir una cosa yo voy a tratar de poner esta figura aquí y siguen aquí en esta parte de aquí pues yo pensaba colocarla aquí y tomar esas dos estas dos estas dos para este dos espacios para colocarlo pero pesa muchísimo yo creo que si yo lo coloco aquí me da miedo con el vidrio es entonces es preferible la voy a colocar aquí y tomo esta parte con esta parte estas dos para poder poner poner la estatua entonces veamos 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 abrimos aquí veamos aquí veamos aquí veamos aquí de esta manera 1 hasta ahí llega hasta ahí llega no llega más allá debería llegar más adelante entonces aquí como damos la capa levantamos aquí vemos aquí y la ropa lo vemos aquí en la ropa espera que encaje vamos a ver no quiero machucar el traje porque no se me vaya a dañar y aquí entró podemos ver aquí y aquí dentro completo digamos aquí y subimos el cierre antes de verme vean cómo es el cuerpo aquí en esta parte vamos aquí y empezamos a componer en la cálula vamos a hacer un primer plano de arriba abajo ya con la capa puesta vean qué les parece me encanta esta figura como se ve voy a tratar de buscar una base giratoria para irla girando poco a poco mientras busco la base vamos a ir viendo este en unos planos muy cerca la figura como se ve y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De anime, como es de anime, todo agarra el polvo, el anime, todo lo agarra el traje. Entonces es sumamente necesario que esta figura hay que tenerla guardada en una vitrina sí o sí. Porque si dejamos esta figura en la parte de afuera, este tipo de traje es un imán. Va a traer pelusas, sucio, polvo, todo lo que esté volando alrededor del ambiente lo va a agarrar y se nos va a dañar la figura. Hay que tenerla bajo la vitrina para protegerla y que nos pueda durar. No perdure la figura. De verdad estoy muy contento. Valió la pena esperar el tiempo que esperé por esta figura desde abril, primero de abril del 2021, que fue cuando yo preordené esta figura. Hasta ahora un año y siete meses exactamente esperándola. Esperándola, pero valió la pena. Me encanta, me encanta, me gusta mucho. ¿Qué les parece? Vean ahí. Ya por aquí, vean, ya le cayó un poquito de polvo, aunque limpiarlo. Vamos a comparar el tamaño y a ponerla al lado de una figura neca que tengo. Claro, la comparación no es la ideal porque es una neca, pero la figura de Batman que tengo para ver el tamaño y ver cómo se aprecian las dos figuras juntas. Ok, enfermo y así lucen mis dos figuras. Junto a la de neca no se ve mal, se ven las dos. Vamos a ver cómo trato a ver, hago un display con estas dos, las dos figuras, los dos personajes clásicos, originales. Que era el primer Batman y el primer Superman, los más famosos, por supuesto. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y nos vemos conmigo en el siguiente unboxing de Superman. Bye, enfermos. Bye, enfermos. Bye, enfermos. Gracias por ver el video.